Y le contamos que los agentes de la Comisaría Central en Cajamarca decomisaron 28 kilos de marihuana abandonados en el interior de un hotel. Increíble esta nota informativa. Vamos con más detalles. Efectivos policiales de la Comisaría Central de Cajamarca fueron alertados por un recepcionista de un hotel en el Girón Alfonso Ugarte, cuadra 12, quien indicó que había recibido una llamada telefónica donde se le avisa que en una habitación del segundo piso habría cajas con un contenido peligroso. La Comisaría se había precisado en la cuadra 12 de la avenida Alfonso Ugarte al interior de un hospedaje y motivado por una llamada del hotelero quien a su vez recibió una comunicación telefónica en la cual le informaba que debía ingresar a una de sus habitaciones en la cual en unas cajas en su interior se encontraba una sustancia tóxica. El recepcionista del hotel se comunicó de inmediato con la comisaría quienes fueron a constatar dicha información, obteniendo como resultado que se trataba de 12 paquetes embalados de marihuana con un peso aproximado de 28 kilos. El personal policial al llegar encontró efectivamente en el interior de la habitación unas cajas que contenían marihuana, cannabis activa. En este momento, como ustedes mismos han sido testigos, el peso aproximado ya sería más o menos de poco más de 26 kilos. Inmediatamente el personal policial procedió a trasladar dichos paquetes a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes de acuerdo a ley. En realidad ya superaría lo establecido como microcomercialización, estaríamos hablando de tráfico ilícito de drogas, que es el término legal que se utiliza, y la pena podría ir entre 12 a 22 años de privativa de la libertad. Seis personas son acusadas de ser autores del delito de hurto agravado contra estudiantes universitarios. La policía reveló que estos sujetos se hospedaban en...